Quiero empezar dando la enhorabuena a mi colega y amigo Alfonso Rueda en esta toma de posesión como presidente de la Asunta y también lo quiero hacer extensible a toda su familia, a su mujer Marta, a sus hijas, a su madre, a toda su familia. Más allá de la amistad, tenemos también una relación política y profesional que quiero destacar hoy aquí. La colaboración entre Galicia y Castilla y León es larga y fructífera desde hace muchos años, desde hace décadas. Somos vecinos, somos paisanos, somos hermanos, tenemos muchos temas en común como la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación, la apuesta por las infraestructuras, el corredor atlántico del noroeste. Pero quiero decir que respecto del discurso de Alfonso Rueda, quiero destacar su capacidad de diálogo, su tono moderado, su experiencia acreditada, su respaldo por parte del pueblo gallego. Sin duda ha marcado bien el rumbo de cómo tiene que ser la mejora de la gestión de los servicios públicos, la generación de actividad económica y creación de empleo. Y ahí vamos a estar trabajando codo con codo, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, Galicia y Castilla y León. Y además tenemos un objetivo común, que nuestras comunidades crezcan, que nuestras comunidades colaboren y hacer todavía mucho más fuertes y más ricas nuestra tierra y nuestra nación, España. Muchas gracias a todos.